Siento que tus ojos están sobre mí Aunque me aparte lejos de redir Dejas noventa y nueve para buscarme a mí Me fui un día lejos de mi hogar Buscando en el mundo falsa libertad Y acabé llorando herido en mi soledad Hasta que un día oí tu voz Como una oveja que oye al pastor Y se llenó de gozo mi corazón Y llegaste tú, pastor de mi alma, mi amado Jesús Y llegaste tú a curar mis tragas, a darme salud Y llegaste tú, pastor de mi alma, mi amado Jesús Y llegaste tú, mi salvador Jesús Y llegaste tú, mi salvador Jesús Siento que tus ojos están sobre mí Aunque me aparte lejos de redir Dejas noventa y nueve para buscarme a mí Me fui un día lejos de mi hogar Buscando en el mundo falsa libertad Y acabé llorando herido en mi soledad Hasta que un día oí tu voz Como una oveja que oye al pastor Y se llenó de gozo mi corazón Mi corazón Mi corazón Y llegaste tú, pastor de mi alma, mi amado Jesús Mi amado Jesús Y llegaste tú, a curar mis tragas, a darme salud A darme salud Y llegaste tú, pastor de mi alma, mi amado Jesús Y llegaste tú, mi salvador 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 Jesús